Este es un audio del cantante Jorge Oñate desde la clínica en Valledupar. Cacha, me habla Jorge Oñate. Cacha, hermano, gracias, gracias, gracias por tus palabras, por tus escritos. Realmente, cuídate hermano, cuídate, tenemos que cuidarnos, Cacha, con este problema que hay de esta pandemia. Aquí, creo que en este momento, tan grave que estamos, delicado, debes hacer tus cancioncitas también en este momento. Es lo mejor, Cacha, y pegados de Dios, Cacha, hay que pegarse de Dios, hay que pegarse de Dios. Dios, hermano, cuídese con su familia, su familia y los que estén alrededor. No estén saliendo mucho, Manito, no estén saliendo mucho, Cacha. De la mano con Dios, de la mano con Dios, y no dejen llegar mucha visita a su casa. Manito, te aprecio mucho, Cacha. Ya pronto que pase esto, nos vemos, nos vemos, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo después que pase esto. Sí, aquí es donde estamos viviendo la verdad de la vida, Cacha. La verdad de la vida la estamos viviendo aquí. Aquí no vale plata, ni poder, ni alto, ni bajito, ni negro, ni blanco. Así que esta es la verdad de la vida. El único que va a arreglar esto es Dios. Es de esperanza, de concientización sobre el COVID-19 y fe en Dios, el dueño de nuestra vida. Desde Superusa, nuestras oraciones y la invitación para que vean la entrevista que el ejilguero de América le dio a nuestro canal. Mira que salen, Poncho, salen. Nueva ola, nueva firma, nueva arrocha, lo que quieran, pero y el Vallenato, a ver, si bien el Vallenato, pues, ¿por qué? Porque es que nosotros hicimos una historia, Poncho. Los tiempos cambian, como cambian los tiempos y solamente queda el recuerdo, como pasan los años y ni siquiera nos damos cuenta. Y cuando el hombre lo jeta, ahí no es el mismo para dinero, y aunque tenga dinero, las mujeres lo desprecian.